bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de assassin's creed 3 así es amigos estamos aquí en donde nos quedamos el capítulo anterior estamos aquí ya en la este hacienda davenport y tenemos que venir a ayudar a estos cuatillos no tenemos que venir a hacer una misión de la hacienda y vamos a ver cómo éste se desarrollan estas actividades eso creo ver si puedo ir con éste a ver qué me pide éste me va a pedir algo a hablarle no me deja porque me va a tocar ir a ya directamente así que vamos a ir ahí arriba a ver qué tal en nombre de dios que está pasando aquí un poco de ayuda por favor y ahí vas a las caras esto saben vale hay alguien piedad ahora un poco de ayuda por favor ¿Y vos quién sos? Pide los pies, ¿eh? ¡Hala, loco, no! ¡Lanz! ¡Buen susto! ¡Malditos! ¿Qué pretendían conseguir? Mi dinero, que era escaso, así que decidieron castigarme por la molestia. Y se quemaron toda la madera. Mis herramientas y equipo valían una fortuna para el hombre adecuado. Ahora proseguiré mi camino. La próxima posada está a un buen trecho. Te agradezco de nuevo tu amabilidad. ¿No tienes hogar? Ah, bueno, era un orgulloso residente de Boston hasta hace poco. Pero no apoyo a su majestad y... Bueno, los lealistas me expulsaron de mi taller y mi hogar. Por aquí hay muchos que requieren los servicios de un artesano habilidoso. Si buscas un lugar donde asentarte. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Podría interesarme? ¿Podría? Te tiene que interesar, cabrón. Ok, Lance Carpintero. Ahora puedes desarrollar artículos nivel 1. Amigo. Las armas del tallista. Ok. Ver progreso. Ahora tenemos allá. Misión principal aquí. Ahora puedes desarrollar artículos de nivel 1. Ok. Vamos para allá entonces. Venirte por aquí. Bien. Dame esas pelecitas. Esas pieles de castor son buenas. Ahí hay un... ¿Qué es? Ah, es el barco. Es un frío de la jodida. Pero yo voy a ir. Ahí. Va a estar pero heladísima esta, ¿no? Esta agua. Hmm. Hasta el pario. Ok. Hola. Estás cantando. No estás contento, por lo visto. Empieza el entrenamiento. Ajá. ¡Largo! Robert Volker. He dicho. ¡Largo, chico! ¿No hablas el idioma del rey? No te había visto de gestorio. Habría ordenado un poco de haber sabido que vendrías. El chico se llama Connor. Está aquí para restaurar la propiedad. ¿Restaurar? Sí. Restaurar. Ja. Perdona mis modales. Ajá. Robert Holpner. Robert Holpner. Le hacen falta cuidados cosas sin importancia, pero con un poco de amor ella volará de nuevo. ¿Quién es ella? ¿Quién es? La Kila, chico. La aparición de los mares del norte. El barco. ¿El barco? Es una nave, chico. No te confundas. ¿No lo habías traído para restaurar el orden? Debe ser el marinero más verde de toda la frontera. Connor. Reúnete conmigo en la casa cuando terminas. Dijiste que hay que repararlo. ¿Podrás? Repararla. Hay que repararla. Las naves son femeninas, chico. Y sí, puedo arreglarla, pero me faltan algunas cosillas. No tendría mal algo de buena madera. Puedo encargarme de eso. ¿Cuánto tardará el barco, la nave, en estar preparada? Tú consigue la madera, chico. Yo la tripulación. A ver, reúnete con Aquiles. A ver. Ah, ahí estás. Sí. Tengo algo que enseñarte. Venga yo, vistazo. Qué cosa. ¿Qué es? Un libro. De cuentas. ¿Un libro? Administrar la propiedad. Uh. Ah, sí, pues. Para Ibarrio, las cuentas. Ah, es de hace años. Antes de la fiebre de Malta. Antes de los templarios. De que todo se derrumbara. Pero eso es cosa del pasado. Ahora centrémonos en el futuro. Toma el libro y te enseñaré cómo funciona todo. Ok. A ver, dice. La reserva te permite comprar artículos a los habitantes de la hacienda y muestra lo que ya tienes. Enter. Aquí. Comprar la madera. Ok. Aquí de izquierda. ¿Cuánto? Cantidad para adquirir. Ahora Enter. Confirmar. Ok. Ya madera no hay. Ok. Salir de la reserva. Ok. Y aquí. Ah, bueno. Aquí con las flechitas. Ok. Entran aquí. La reserva. Caravana. La madera de roble se puede vender a los comerciantes mediante caravanas. A ver. Seleccionar caravana. Ahí. Izquierda para despejar este. Enter. Asignar. Ok. Enter. Bueno, yo solo me deja este. Enter comerciante. A ver. Podemos. Para enviar caravana. Espacio. Confirmar. Ok. Caravana terrestre envía 12 minutos. Riesgo 35. Ok. Tengo que ver eso. Uh. Seis meses después. Recuerdo como un borrón el entrenamiento. El entrenamiento y el trabajo. El poco descanso que me permitía Aquiles lo empleaba en aprender sobre los templarios. Sobre Charles Lee y mi padre. Quería enfrentarme a ellos. Frustrar sus planes. Garantizar que mi gente viviera libre y protegida. Pero sabía que era pronto. El vato para caballos. Cuando me ha ido solo encontraría la muerte. Mi trabajo habría sido inútil. Paciencia. Contención. Esos fueron los temas más difíciles para mí. Pero con el tiempo también los dominé. Los días se hicieron meses y los meses años. Crecí a la par que mis habilidades. Y conocimientos. Ok. A ver. Bueno, el barquito ya está. El barcazo ya está. Digo, la nave. Me va a pegar. Y ya pasó. Ya no hay nieve. Excelente. Ahí. Ah, yo creo que va a saltar aquí para allá. Chapuzonazo. ¿Es en la nave o es en...? Va. Hasta puerto tengo. Ok. A ver. Este. Este es de juego. Sí, este es de juego. A ver. Aquí. Allá está aquel. Señor. Por las malas. A ver. Ok. O sea, ¿y esto aquí? Estos son los puertos que puedo ir. Pero no aún. Este es el puerto. Contra el izquierdo, iniciar. Dale. Sube a bordo y disfruta, chico. Con el izquierdo no. Eso nunca. Mala suerte. Siempre con el pie derecho. Ok. Bueno, saberlo. Parece... Sólida. Sí. Fuerte y elegante. Alcanzará dos cenudos incluso en un vendaval. Ninguna nave de aquí a Singapur sería más rápida. ¿Qué te parece si la sacamos y te enseño lo que sabe hacer? ¿Y a dónde iríamos? La verdad es que no tenemos ni armamento ni oficiales. Zarparemos de inmediato. No te preocupes. Haré de ti todo un marinero. Y se viene, pues. Desplegad la mayor, subid al aparejo. Deprisa, vamos, tripulación. Al mar, que es donde ella debe estar. Venga, muchacho, que es para hoy. Costa este, 1773. Rápido, chico. Es hora de que aprendas. Y entonces... Base de datos, ánimos, marcos. Uh, probablemente no sepas mucho sobre la guerra naval del siglo XVIII. Más que nada porque no creo que sepas mucho sobre ningún tema. Ay, desgraciado. Así que aquí va un resumen de los tipos de barcos que complementan. Están las fragatas. Con muchos cañones. Más de 28. Cañoneros. El cañón del barco. Dio nombre a la primera parte de este barco. Cañón. Pero nadie sabe dónde es la segunda. Ero. Ajá. Vamos a ver... Goletas. Goletas son barcos pequeños y ligeros. Ok. Buque de guerra. Ok. Toma el timón. Hoy, 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 hoy. Estamos en plena... Qué bien se vea. Venga, vamos. No te va a morder. Ajá. Ahora. Espacio para navegar a media vela. Escucha y siente. A media vela. Ok. No hace ningún daño antes de llegar a Martas. ¡Mamá, mi abuela! ¿Lo sientes, muchacho? Sí. Pon rumbo a Martas Binjar. Allí encontraremos armas y oficiales. Es una nave ágil, pero cuanto más rápido avanza, más torpe se vuelve. Y más bien que tiene que ser tu mano. Disfruta del mar abierto antes de que lleguemos a esos bajíos. Ajá. Ponla a toda vela, si quieres. ¿Y cómo la pongo a toda vela? Espacio. A toda vela. Cada uno no importa. A toda vela. Uh, joder, eh. El viento está cambiando. Ojo a vizor, Connor. Es difícil navegar con viento racheado. Ajá. Y para bajar. Ponla a media vela. A media vela. Ok. Frenad del todo. Detened el barco. Desplegar media vela. A la media vela. A la media vela. A media vela vamos a ir. Sin velas. Paremos. Sin velas. Sin velas, muchachos. Sin velas. Ahora. Ahora, guíanos por esos bajíos. Ten cuidado de no encallar. Los bancos de arena nos ralentizarán, pero las rocas podrían perforar el casco. Y si quieres un viraje rápido, de nuevo a media vela. Así es más fácil maniobrar. Ajá. A ver, navegan los martes, dale. ¡Dadme media vela! ¡Dadme media vela! Por aquí. ¿Vamos bien? Sí, creo que sí. Otro barco por allá. Cuidado con los otros barcos. Sí, sí, sí. ¡Ven el rumbo y tendrás el paso! Ok. Muy bien, ahí vamos bien, vamos bien. Acabo de ir por aquí, ¿ah? A toda vela, aquí. Ajá. Está bien, ¿ah? Así es más que no puedo ver. Más de lejos el barco, ¿ah? Dale. Joder. Que no se me va a traer un viento adverso ahorita porque sí. Vamos. Ahora. Atracan en el muelle. ¿Qué me estás contando? ¡Gasas! Estamos cerca. ¡Oh, ho, ho! ¡Media vela! ¡Mal despacio! A ver. Aquí voy yo. ¡Frenad! ¡Sin vela! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Echa el ancla! En tierra podremos comprar armas y reclutar oficiales. Ok. Uy, interesante esto, ¿eh? ¿Qué? Hola, señorita Mandy. Sigue tan encantadora como la recordaba. Sí. ¿En serio? ¿Después de tantos años navegas hasta aquí solo para lanzarme piropos? Estamos buscando a David y Richard Cratterback. También me alegro de verte. Robert Follner ¿Dónde demonios has estado? Siento haberme marchado como lo hice, muchachos Pero nadie podía conocer mi rumbo ¿Estáis trabajando mucho? No, estamos entre contratos Bueno, pues buscamos oficiales de artillería ¿Os gustaría volver a trabajar conmigo? Pues no parecen... Creo que podría interesarnos algo de trabajo Ah, bien Fantástico No les parece interesados, pero... Parece que tu amigo se está buscando una paliza ¿Dónde está Charles Lee? No me agrada tu tono, muchacho Hijo de tupín, Floyd ¿Quién hace eso, Biddle? ¿Bobby Follner? ¿Convertido en niñera? Tranquilo, tranquilo Al fin te has dado cuenta de que eres un marinero de ese caro Eh, eh, eh Aquí no, caballeros Es más, en ninguna parte Bobby, llévate a tus hombres de aquí ahora mismo Venga, chicos Las armas ya estarán listas Hijo de tupín, Floyd Lo que quiero saber es que, qué tanto me costó todo esto David Richard y Clutterbuck O sea, son hermanos Toma el timón A ver Ah, este es Nicolás Biddle Hijo de tupín, Floyd Un joven ambiciosa marinero Que se convirtió en uno de los primeros capitanes de la Armada Continental Hmm Paró a Nantucket Nantucket A ver, vamos para allá ¿Ahora? Dale, pues ¿Qué demonios ha venido eso? ¿Qué te diré? El más viejo es un templario ¿Con quién estaba? ¿Un templario? El jovenzuelo era Nicolás Biddle Nadie Un marinero más Un lacayo de la corona ¿Armas listas? Sí, pero no nos precipitemos Buscaremos un blanco adecuado Y te enseñaré cómo funcionan Hemos preparado un armamento modesto para empezar Pero tranquilo Hay sitio de sobra para añadir más cuando quieras UF, cambiar munición Ah, ok Para allá Cambio munición a esta Ahí Ahí A media vela A media vela Sí, sí, sí A media vela Más despacio Parece una fragata británica que pasó a mejor vida Nos vendría bien para practicar De mole Ah, ah, ah Ok Eh, ¿con cuál? Ahí Bolas Ok El otro lado, ahí Claro que eso Ok, 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 ok Ahí hay algo de pólvora Bien Ahora los cañones ligeros Más precisos Ajá Aplanta a los barriles de pólvora Y disfruta los fuegos artificiales Eh ¿Con? Mantén y suelta Ok Disparo Ahí Buenísimo Ahí Aprendes muy rápido Siempre que algo me interesa Te empieza a gustar el mar abierto, ¿eh? Ajá Haremos de ti todo un lobo de mar Pero será mejor que volvamos Ese vegestorio me despellejará Si te entretengo mucho más A ver, dale, dale Desplegad media vela A toda vela Adelante A toda vela Démosle ahí Uh What ¿Por qué nos dispara? Si Por destruir propiedades de la corona Por perturbar la paz del rey Decídelo tú ¿Qué hacemos? Solo podemos defendernos Ahora Háchate cuando sufras Pero con Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, dale Dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Estos cabrones Dale, dale Dale Dale, dale, dale Dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Qué me estás contando? Agachate, agachate, agachate. ¡Uf! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Ahora, ahora, creo que voy a pasar de frente, sí, de este lado. Está sin timón, está sin timón, está sin timón. Vale. Ahora, 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 ahora. Ahora, levántense. Dale, 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 dale. Dale ahí. Dale ahí, agárrese. Bien, 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 bien. Fallaron, fallaron los cabrones, ¿ah? Dale, 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 dale. Ahí. ¡Uh! Buenísimo. Ahora. Ahora. Bien hecho. Nada mal para el primer viaje, ¿eh, chico? Volvamos. O el viejo me dirá mi cabeza. Eso sí. Ahora. 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 Las tengo. Todas. Este es pata de palo, entonces. Y te las daré. Fácil. Tienes un barco. Puedes buscar todo el tesoro. ¿Quién es ese hombre? Ese. Un viejo marino que desvaría sobre unas cartas del Capitán Key. Son tonterías. Pero como es inofensivo le dejamos estar. Habla con él si quieres, pero cuidado, va a comerte la oreja. Bueno, Guaquila estará esperando aquí si sientes el impulso de salir a mar abierto. Ahora, vuelve a la colina antes de que el vegestorio abandone su jubilación solo por mí. Semanas. Y ni siquiera te despediste al marcharte. Ah, no te me pongas jeta. ¿Y bien? ¿A qué estás esperando? Ajá. Póntela. Uh. Antiguamente teníamos una ceremonia para tales ocasiones. Pero creo que a ninguno de los dos nos van mucho esas cosas. Tienes herramientas y conocimientos, objetivos y metas. Ajá. Y ahora eres uno de nosotros. Bienvenido a la hermandad, Connor. Joder. Recuerda sincronizado, secuencia 5 terminada. ¿Qué? Has vuelto, Desmond. Te alegrará saber que por una vez hay buenas noticias. Sí. He localizado una fuente de energía y está relativamente cerca. ¿Quieres ir a Manhattan? ¿Es seguro marcharse? Abstergo tiene que estar buscándonos. Está claro que no es seguro. Pero no podemos quedarnos aquí a verlas venir, ¿verdad? Necesitamos esa fuente de energía. Además, ocultarás nuestros movimientos. Tal vez. Los templarios cuentan con todo tipo de satélites y sistemas de vigilancia. Voy a buscar la forma de tapar nuestra firma digital. Me parece que también podré camuflar la furgoneta. Pero no puedo hacer mucho por nosotros. Eso será lo más fácil. Y entonces me voy a ir. Las compañías eléctricas locales han asegurado que están completamente preparadas para el inminente máximo solar. Se esperan alteraciones mínimas del servicio. Joder. Ah, si supieran. ¿Qué es esto? Una cámara a control remoto. Nos permitirá ver lo que haces cuando salgas de misión. Esto nos permitirá hablar contigo. Estamos llegando. Escucha. El artefacto está en un ático de oficinas en el Bajo Manhattan. A estas horas, cualquier infiltración directa llamaría la atención. Creo que vas a tener que entrar desde arriba. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo desde arriba? Joder. Un paracaídas. ¿Puedes oírme? Probando. Probando. Uno, dos, tres. Sí. Te recibo bien. Ahora, ¿por qué no conectas la cámara? Tengo imagen. Ejecutando el diagnóstico. Pero mala la imagen. Perfecto. Tengo señal clara y nítida. Sí, se nota. Ah, va. Entonces. Vengo por aquí. Es raro con el Desmond. Para acá. Para aquí. Está pero oscurísimo. Ahí. Joder. No miro nada. Para allá. Para allá. Joder. Este show. No me jodas. Para acá. Joder. Ah, allá arriba. Dios mío. Mira el lado bueno. No hay que preocuparse de los vigilantes. El lado no tan bueno es que al menor resbalón acabarás hecho puré de Desmond. Cállate. Cállate, John. Ay, Dios mío. Subite. Ya casi estás, Desmond. Sí. Cuando llegues a lo alto de la grúa iluminada, creo que estarás lo bastante alto como para saltar. ¿Seguro? Bastará. No te preocupes. Bueno, puedes preocuparte un poco. Me parece que se había fumado algo cuando hizo los cálculos. ¡Sean! Era una broma. ¡Una broma! Ah, qué hijo de subí, influyó este. Subite aquí. Joder. Para allá. Este lado ahora subí. Bien, bien, bien. 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 Ahora para allá. Ay, Dios mío. Salta cuando quieras, pero espera mi señal para abrir el paracaídas. El momento para hacerlo es crucial. Si es pronto o tarde, no caerás en el edificio. ¿Y con qué jocote lo abro? Ahora, abre el paracaídas. Botón dice... Ah, Dios mío. Ahí voy bien. Ay, dale. Me veo haciendo yo eso. El artefacto. No era tan difícil. Tú... ¿Qué? Debes de ser Desmond. No eres exactamente lo que... Daniel Cross. Pero supongo que los tuyos no tenían mucho donde elegir. ¿Quién eres? Pregúntale a tu padre. Ahora dame eso. No lo creo. Mira. No quieren que te mate. Pero el jefe no dijo que no pudiera darte una buena paliza. Así que voy a contar hasta... ¿Quién es ese Daniel, eh? ¿Quién diablos es ese Daniel Cross? Lo creas o no. Solía ser un asesino. El mejor asesino, si es cierto lo que me han contado. Pero resultó que Abstergo lo había programado para infiltrarse en nuestra organización para destruirla. ¿Cómo supo que estarías allí? Quizá no estemos a salvo. Me habrán pillado cuando buscaba en su red y enviaron a Cross para ver qué tramábamos. Si hubieran localizado este sitio, ya lo sabríamos. Aunque, os digo una cosa. Sí. Esto no pinta bien para futuras expediciones. Ah, sí. He colocado algunas cámaras arriba. Si alguien se presenta, lo veremos. Cabrona. Te sugiero que busques dónde enchufar esa fuente de energía. O podemos seguir con Connor si lo prefieres. Todos los artefactos del mundo no nos servirán de nada sin la llave. Pues sería bueno ver dónde va esa vaina. A ver. ¿A dónde? Me pareciera algo. A ver. Por aquí. Allá. Wow. Wow, 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 wow. Tranquilo. ¿Qué estás contando? ¿Qué estás contando? Cuando creíamos que nos salvaríamos, buscamos enfrentarnos a la ira del sol por contenerla. Se construirían cuatro torres que arrastrarían su furia a este lugar para disiparla. Incluso con nuestros conocimientos y nuestro mayor esfuerzo, se tardaría demasiado. Mil años podrían dedicarle y las obras no estarían completas. Joder. La primera torre nunca se terminó. El proyecto fue abandonado. Lo abandonamos. Pero mientras trabajábamos en otras empresas, algunos volvieron. Pensaron en automatizar el proceso. El metal podría acabar, lo que la carne no pudo. Robots. Y parece que no. Aquí tampoco. Aquí arriba tal vez. Uh, mi nerva. Joder. Joder. Si no podíamos soportar el cruel abrazo del sol, quizá podríamos rechazarlo. ¿Con qué? Ya sabíamos generar los campos para protegerlos en tiempos de luz. Uh. Pero eran aparatos pequeños y sencillos. Intentar replicarlos a la escala de un mundo entero. Una buena energía. Quizá la mitad del mundo, dijeron. Es mejor que nada. Lo intentamos. De nuevo fracasamos. La cuarta parte, dijeron. No. Ni siquiera eso pudimos hacer. La sexta parte, la octava, la décima, gritaron. La respuesta no cambió. Quizá con tiempo se salvase una ciudad. Pero era tiempo que no teníamos. No. Así que renunciamos. A ver aquí. Me pregunto qué concentra. No sé, ahí está, vamos a ver. Solo hay una forma de saberlo. No. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Allá se prendió y abrió una puerta. Allá se prendió y abrió una puerta. Aquí no puedo. Esto se abrió, ¿no? Buah. ¿Qué es un hecho? Es fijo. Es inmutable. ¿Estás seguro de su existencia y espera ser descubierto? Ajá. ¿O puede cambiarse? Aquí descubrieron la respuesta y pensamos que quizá servía para ordenar. Para eso lo usaban entonces, ¿eh? Pero pronto descubrimos otro uso. Cuando se sentaban subyumados y se les ordenaba creer, sus pensamientos tomaban forma. Lo imaginábamos según ellos. Si bien mentes podían hacer desaparecer una pared o crear un árbol, ¿qué podrían conseguir mil? diez mil o más. Uh, señor. ¿Podríamos cambiar el consenso y volar aquella amenaza? Pues, se desviaron de lo que... Ajá. Y entonces se pronunciaría una frase. ¿Cuál? Ponnos a salvo. Ponnos a salvo. De esta forma cambiaríamos el consenso. Salvaríamos el mundo. Pero eso nunca ocurrió. Mandamos un docena al cielo. Pero no había forma de controlarlos. De dirigir su rayo. De cautivar al mundo. De pronunciar las palabras. Ay, Dios mío. Entonces, aunque esto fue extraño y peligroso, lo que intentamos después fue peor. ¿Qué hicieron? Ajá. Vamos, Juno, dime qué hicieron. Uy, uy, uy. ¿Qué puedo pasar? ¿Qué puedo ¿Qué puedo pasar? ¿Qué puedo pasar? Nuestro primer deseo fue viajar al pasado para poder cambiarlo. Ajá. No encontramos cómo hacerlo. Pero al futuro, podíamos mirar al futuro y así buscamos ver más allá de nosotros mismos y saber lo que iba a suceder. Primero miramos si nuestras obras darían sus frutos. Pero la respuesta siempre fue la misma. Así que nos dedicamos a otra cosa. Pero ella insistió. La que llamáis Minerva. Minerva. Al final ella también dejó de mirar y empezó a hablar. Llamó a través del tiempo con la esperanza de que pudierais salvaros. Ah, sí, pues. Esos fueron los mensajes. Si nadie los encontrase salvo tú y los que estuvieran en este sitio. Es fascinante. El William. A mí me harta las advertencias crípticas, las amenazas. Decidnos ya lo que queréis. Ya lo hacen. Vimos allí a los gigantes. Nos sentimos como langostas ante ellos y ellos nos vieron de la misma forma. Imagina que le tuvieras que explicar todo esto a un niño de dos años o a una langosta. La voluntad de los dioses es inescrutable. Sí que lo es. Literalmente. Yo la maté, ¿sabes? Maté a Lucy. Ah, ya te recordaste. Fue el fruto, hijo. Fue la un niño. Vi lo que era ella. Lo que pasaría si la dejaba vivir. Podía haberme detenido, es decir, que había una fuerza, pero no estaba obligado. Yo lo elegí. Desmo. Lucy iba a traicionarnos y a llevar el fruto a Abstergo. Vi cómo lanzaban el satélite, vi cómo lo activaban y después fracaso. Joder. Sea lo que sea lo que hay al otro lado de la puerta, beneficia a Juno. Debemos tener cuidado. Ay, Dios. Allá. ¿Para arriba? Sí. Oh, señor. Sí llegué. Sí llegué. Juno. Sí llegué, pero no tengo el artefacto. Bueno, salgamos aquí. Estoy precisamente arriba. Bueno, creo que vamos a dejar este capítulo aquí. Espero les haya gustado. Por favor, comenten, denle un buen like, compartanlo en sus redes sociales. Ya saben que el compartirlo pues es gratis y así ayudan a que siga creciendo. Este es su canal. No se les olvide darle suscribirse, denle en la campanita para que les avise los videos que estamos subiendo y pues bueno, estamos aquí con Connor. Ya vimos algunas visiones de Juno y ya con ese artefacto que fuimos a traer a ese lugar que creería yo que era de Abstergo. Tenemos que seguir con las aventuras de Connor ya un poquito ya mayor y nos vamos a encaminar hacia la Hacienda Davenport pero eso lo vamos a dejar hacia el siguiente capítulo. Espero les haya gustado. Yo soy JD y nos veremos en el siguiente. Saludos.